Le quería preguntar a Pedro, el 155, o más bien ahora porque está en funciones el gobierno, la ley de seguridad nacional, ¿planea por la cabeza de Pedro Sánchez en estos momentos? Yo creo que sí, porque se ha dado cuenta que la política de separarse del 155 le ha hecho perder votos en Cataluña con respecto a Ciudadanos, como hemos visto en las últimas elecciones catalanas y también en las elecciones generales. Yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez, que está más próximo a un gran pacto de Estado con el Partido Popular y con Ciudadanos, que a un pacto progresista por la izquierda, tiene en su cabeza el 155, no me cabe la menor duda. ¿Cuánto qué crees? Yo tengo mis dudas y desde luego no creo que si acaso podría perder votos fuera de Cataluña, pero en Cataluña con el 155 no creo que se... que ganan votos Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, pero el Partido Socialista de Cataluña yo creo que se van los mismos dirigentes del Partido Socialista que han estado en contra del 155. Ángeles. Pasar la aplicación o no del 155 en la rentabilidad electoral me parece... Ah, de eso estoy de acuerdo contigo. Me parece algo frívolo, ¿no? Pero es lo que están haciendo todos. En estos momentos, yo creo que aquí lo que se pide es una altura... estar a la altura de las circunstancias y una de las cuestiones que tienen que estar a la altura de las circunstancias son los propios líderes del independentismo, porque con este movimiento no van a ninguna parte. Yo estoy completamente de acuerdo tuyo. Aquí tenemos a un miembro del Partido Popular, Pablo Casado, muy pro-155. ¿Crees que Casado lo va a presionar o lo va a apoyar en este caso a Pedro Sánchez? No se trata de ser pro-155, no Rebeca, sino de preservar la legalidad en Cataluña. Con lo cual, todas las medidas que estén destinadas a preservar y a garantizar el orden público en Cataluña, si se viese menoscabado, como se está viendo menoscabado en el día de hoy, viendo las imágenes... Eso no tiene nada que ver, eso son manifestaciones. Y los disparos, claramente, evidentemente, habrá que proceder en consecuencia, ¿no? Eso no es motivo para aplicar. La verdad es que poco amor a la Constitución. Veíamos hace media hora a Quintorra con todo el gobierno, atrás a la plana mayor. ¿Por qué el PP no, queridos? Yo entiendo que a algunos no les guste lo que digo, pero igual a mucha gente sí. Entonces, si me dejan terminar, yo termino rápidamente. ¿Me estarías a favor de aplicar el 155, en este caso la Ley de Seguridad Nacional, en estos momentos? ¿Tú, como persona, como dirigente, al margen del PP? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, si existe alteración del orden público en Cataluña y se pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, habrá que aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Y si se tuvieran que tomar otro tipo de medidas, se tienen que... Pero vamos, en Cataluña y en Madrid, si existiera alteración del orden público... ¿Y estas imágenes grabadas por nuestro equipo, lo aplicarías? Evidentemente, viendo estas imágenes, no te voy a decir si lo aplicaría o no, porque son unas imágenes que duran 10 segundos. Habrá que ver si las instituciones catalanas actúan como actuaron. Si hay ciudadanos que cortan la calle o un aeropuerto, suspendemos la autonomía. Atención con el amor a la Constitución. Yo entiendo que no te guste lo que digo, de verdad. No vas a hablar tú solo. No vas a hablar tú solo. Y el FC Barcelona, que lo dijiste antes. Le vas un rato hablando. Pero si Rebeca me pregunta algo, le tendré que... Lo digo yo, que gran amor a la Constitución demuestra a alguien que dice que si hay un corte de carreteras hay que suprimir una autonomía. Lo digo yo, que gran amor a la Constitución.